Hola de nuevo, y en la séptima sesión vamos a platicar sobre correlación y causalidad. Es un tema que le interesa a mucha gente y que también genera mucha confusión. Lo que hay que decir sobre correlación y causalidad es que correlación no es causalidad. Fin. Fin. Obviamente no es cierto, pero lo que les quiero decir es que, a ver, muchísimas veces nos dicen hasta el cansancio y hasta los pericos saben decir que correlación no es causalidad. Pero esto se nos olvida todo el tiempo y además nunca nadie nos dice que sí es causalidad. Así como decíamos en la sesión anterior que rechazar mi hipótesis nula no quiere decir comprobar mi hipótesis alternativa, decirme que no es la causalidad sigue sin decirme mucho sobre que sí es la causalidad. Entonces, eso es un poquito lo que quiero transmitir en la sesión de ahorita. Ahora, si entrando en materia, quiero ponerles este caso clínico o no clínico. Imagínense que tengo dos relojes y uno trae la hora de Inglaterra y el otro trae la hora de México. Si grafico los datos de los dos relojes, ¿de cuánto va a ser su correlación y de cuánto van a ser sus intervalos de confianza? Si quieren, pónganle pausa y piénsenlo. Y pues la verdad es que la correlación sería perfecta, ¿no? Porque sin importar, o sea, uno tiene la hora de México y el otro tiene la hora de Inglaterra, están cambiando en la misma dirección y exactamente con la misma tasa, entonces la correlación va a ser perfecta. Lo que les quiero decir con este ejemplo es que no porque yo tenga una correlación perfecta me sirve de algo. O sea, si yo voy a agarrar un avión en México, pero me fijo en el reloj de Inglaterra, pues sí, la correlación es perfecta, pero si yo no transformo esos resultados o no hago la corrección necesaria, voy a perder mi vuelo. Porque la correlación y la causalidad pueden tener la misma dirección, pueden tener la misma magnitud de cambio y de todos modos ser totalmente diferentes. Ser no necesariamente, o sea, no porque yo tenga algo que tiene correlación va a ser útil. Y a ese respecto, pues quiero mencionarles este estudio, ya tiene algunos años, pero elegantemente y medio en broma y no, ahorita vamos a ver el texto, lo que hizo este autor, lo que hizo Franz Messerelli, es correlacionar el consumo per cápita de chocolate con el número de premios Nobel por cada 10 millones de habitantes. Entonces enseña cómo en los países donde se consume más chocolate hay más premios Nobel. Y su conflicto de interés, ¿no?, reporta y admite que consume chocolate, pero casi siempre, pero no exclusivamente en la forma de, bueno, los chocolates amargos de límite. En la discusión, ya poniéndose un poco más serio, dice, bueno, a ver, por supuesto, la correlación entre X y Y no demuestra causalidad, como ya habíamos dicho, pero indica que cualquier cosa que influencia a X, influencia a Y. O indica que ambas, X y Y, están influenciadas por el mismo mecanismo. Obviamente, estos hallazgos solo son generadores de hipótesis. Y a mucha gente le parece muy razonable esta postura, pero yo quiero convencerlos de que está equivocada, de que no, no podemos asumir que si dos cosas están correlacionadas, están influenciadas por el mismo mecanismo, o que una influencia a la otra. Y, de hecho, podría ser hasta una mala idea generar hipótesis con esos hallazgos. Aquí les voy a enseñar, por ejemplo, este es un excelente blog de, bueno, quien lo hace se llama Tyler Vigen, y justo se llama correlaciones espurias. Entonces, aquí vemos cómo el consumo per cápita de queso mozzarella correlaciona 95%, con una R cuadrada altísima, con cuántos doctorados en ingeniería civil se otorgan cada año. Podemos ver la correlación altísima que hay entre el número de personas que se ahogan en una alberca con cuántas películas hizo Nicolas Cage ese año. O sea, por volver a lo que dicen en la revisión del New England, a ver, no podemos asumir que el mismo mecanismo que hace que la gente se ahoga en la alberca hace que Nicolas Cage obtenga contratos para películas. O no podemos asumir que el que Nicolas Cage haga películas influencia a cuánta gente se ahoga en una alberca, o viceversa. Nicolas Cage no hace películas porque la gente se ahoga en las albercas. Es decir, no, esa primera parte del párrafo está mal, tiene un error conceptual que no hay que replicar. Lo mismo ocurre con cuántos lanzamientos espaciales no comerciales hay, cuántos doctorados en sociología, etcétera, etcétera. Pero la segunda parte de lo que menciona el doctor Michel es que podemos generar hipótesis a partir de la correlación. Y que eso argumentablemente es útil. Y aquí les quiero platicar sobre Ancel Keys. Ancel Keys en su momento fue el científico más famoso del mundo. Era zoologo, su doctorado fue en anguilas y en el metabolismo de las anguilas. Y luego por una serie de rebotes burocráticos, acabó siendo el experto en nutrición humana en los Estados Unidos. Y sí, o sea, definitivamente llegó a ser el científico más famoso de su época, llegó a salir en la portada del Time. y estuvo a cargo cuando Eisenhower se infartó, se aprobó que se usara mucho dinero público para hacer estudios e identificar las causas de los infartos al corazón. Y sin quedar muy claro por qué un experto en metabolismo de anguilas quedó a cargo de esos proyectos, pues se hizo el estudio de los siete países. Ancel Keys realizó un estudio epidemiológico y encontró una correlación muy alta entre qué porcentaje de las calorías totales ingeridas vienen de grasa, con cuántas muertes hay por cada mil habitantes. Y este fue el inicio de la satanización de las grasas respecto a las enfermedades cardiovasculares. Sin embargo, hoy sabemos que el estudio de los siete países en realidad era el estudio de los 22 países. Y Ancel Keys simplemente se deshizo de 15 de ellos y se quedó con los que mejor mostraban la correlación que favorecía su hipótesis. Sin embargo, el haber mostrado esta correlación definitivamente invitó a mucha gente a hacer investigación respecto a la hipótesis de que comer grasa causa más infartos. Y hoy por hoy seguimos peleándonos por eso. O sea, esto pasó hace más de 60 años y hoy por hoy sigue siendo controvertido si las grasas causan, en concreto las grasas saturadas, causan más eventos cardiovasculares o no. De hecho, la última revisión del Colegio Americano de Cardiología pues justo opina que no, que no hay nada de relación, que esto fue una correlación espuria y que realmente los mecanismos son otros. Pero pues ese es un tema para después. Sin embargo, Ancel Keys también participó, acuérdense que era el experto del metabolismo humano de los Estados Unidos, también participó en otro proyecto que se llamaban las loncheras K, tipo K, o las raciones tipo K, que eran loncheritas que le daban a los soldados y que incluían todo lo que, en la opinión de Ancel Keys, el experto norteamericano sobre metabolismo humano, se necesitaba para tener una dieta balanceada y saludable. Y se llamaban, de hecho, tipo K, precisamente por Kis, por Ancel Keys. Y efectivamente, están viendo bien, uno de los elementos que Ancel Keys incluyó en sus recomendaciones metabólicas para los soldados eran cigarros. Algo que definitivamente causa eventos cardiovasculares, pero, a ver, fumar causa cáncer, ¿no? O sea, eso ya no lo vamos a discutir, pero sí lo vamos a analizar más adelante. Y, a ver, no hay que ser tampoco demasiado duros con Ancel Keys. El New England tenía anuncios de cigarros hasta hace no tanto tiempo. De hecho, fue contraintuitivo para el mundo que fumar causara cáncer. Y Lancet y el New England tenían comerciales sobre cuál era la marca preferida de los doctores. Y esto cambió cuando llegó Bradford Hill. Bradford Hill y Richard Dole hicieron un estudio de cohorte en médicos, precisamente, en donde demostraron cómo, aquí tienen, o sea, son gráficas diferentes para hombres y para mujeres. Y lo que pueden ver en el artículo original es cómo el porcentaje de pacientes con cáncer en el pulmón aumenta, aquí están divididos por cuánto tabaco fumaban, ¿no? Entonces, lo que tienen que ver aquí es cómo entre más tabaco fumaban al día, hay más diferencia entre los que sí tenían cáncer y los que no tenían cáncer. Y lo mismo ocurre en las mujeres. Entre más fumaban, más diferencia hay entre los que sí tenían cáncer y los que no tenían cáncer. Entonces, Bradford Hill hizo o propuso estos criterios que, al igual que la P, los estamos utilizando para algo totalmente diferente a lo que fueron propuestos. Bradford Hill dijo que eran pistas o que eran sugerencias que de ninguna forma aseguraban causalidad. De hecho, así lo dijo textualmente, no tengo el deseo ni la habilidad de embarcarme en una discusión filosófica sobre causalidad. Los propuso como pistas. Y mucha gente cree o asume que para poder decir que hay una relación causal entre dos cosas, los criterios de Bradford Hill son una lista, son un checklist en donde tenemos que palomear cada uno de los criterios para poder decir que A causa B. y esto es totalmente erróneo. De ahí, o sea, en parte de estas ideas, de la mala interpretación de estas ideas, pero a todos los que eran más culpables de esto, salió esta pésima y terrible analogía sobre la pirámide de la evidencia, en donde hasta arriba van las revisiones sistemáticas o los meta-análisis. Y abajo van los ensayos clínicos, y luego las cohortes. Y entonces queremos o asumimos que si una revisión sistemática dice que hay una relación causal, eso pesa más que si lo dijo un ensayo clínico, o eso pesa más que si lo dijo un caso si controles, o una cohorte, etc. Y una opinión que yo respeto mucho, una persona de la que vamos a hablar más adelante, de Judea Pearl, opina en su libro sobre causalidad, si nuestra concepción de los efectos causales tuviera algo que ver con los ensayos clínicos reatorizados doble ciego controlado, estos se hubieran inventado hace 500 años. Es decir, no es como que apenas en la segunda mitad del siglo XX empezamos a buscar relaciones causales, las llevamos buscando por siglos, y las llevamos encontrando por siglos. Si un ensayo clínico reatorizado doble ciego controlado fuera necesario para encontrar una relación causal, los habríamos inventado mucho antes, porque estas preguntas son mucho más viejas. Y aquí es en donde les voy a recordar, si se acuerdan en la tercera sesión, cuando hablamos de los problemas de los estudios grandes, tenemos esta tabla sobre los factores de riesgo para causar cáncer. Y aquí es en donde me gustaría empezar a mencionar parte del problema que tenemos con los términos en medicina. Decimos que hay factores de riesgo, entonces hay factores de riesgo y que la terapia hormonal causa cáncer de mama o causa eventos cardiovasculares. Y bueno, ya vemos que eso es bastante cuestionable. Pero también podemos decir que el alcohol o que las papas a la francesa o que ser azafata, dependiendo de tu país, ser zurda, etcétera. O sea, fíjense en la fuerza de esta asociación con la fuerza de la asociación del tabaco. O sea, sí es cierto, como diría Bradford Hill, que a más fuerza de asociación es más probable que haya una relación causal. Pero ¿cuánto más? Bueno, ¿cuánto más? Pues fíjense, aquí no nos andamos con decimales. Aquí nos andamos con 26 de hazard ratio. O sea, eso es muy distinto. Y me gustaría mencionar aquí a otra persona que también vale mucho la pena en cuanto a sus ideas, que es Nassim Taleb. Aquí les quiero mencionar una parábola, una analogía que tiene con un pavo que sabe estadística. ¿Por qué? Imagínense que ustedes son un pavo que está a cargo de la administración y conocer y hacer proyecciones y modelos sobre la población de pavos en la que ustedes viven. Entonces, ustedes son un pavo muy serio, muy responsable, disciplinado, que lleva, o sea, recolectando datos por tres años. Tienen mil días de datos disciplinadamente recolectados en una base de datos limpia, transparente, sin datos faltantes, en donde claramente ven cómo un ser humano viene de todos los días a las 8 más menos 10 minutos de la mañana y a las 8 más menos 10 minutos de la noche a servirle 100 gramos de maíz a los pavos. Y entonces, pues tienen muy poquita variabilidad en sus observaciones, no les faltan datos, tienen muchos datos, y entonces evidentemente concluyen que la labor de los humanos en este universo es alimentar pavos. Los humanos alimentan pavos. Y presentan sus resultados en una gráfica con errores, con barras de error muy pequeñas, y obviamente se ofenderían si alguien cuestiona sus conclusiones. O sea, no están inventándose las conclusiones, no están diciendo cosas al aire, no las están diciendo nada más porque sí, las están basando en datos, las están basando en evidencia. ¿Cómo alguien se atrevería a cuestionar que concluyeron mal? Pues bueno, algo así nos puede pasar con estudios de causalidad, con estudios de factores de riesgo, o con diferentes tipos de estudios alrededor de la misma pregunta. Puede ser que tengamos muchos datos, puede ser que tengamos... O sea, se puede tener datos sin tener información. Y se puede tener información sin tener conocimiento. Entonces, muchas veces confundimos la cantidad de información que tenemos con la solidez de nuestras conclusiones. ¿Por qué? Porque el... Encontrar una relación causal no tiene nada que ver con cuántos datos tengo, con el tipo de estudios de donde los obtuve, con cuántos estudios de factores de riesgo, o con la fuerza de la asociación de los factores de riesgo. Eso es solo una sugerencia, una pista. No tiene nada que ver con eso. ¿Con qué sí tiene que ver entonces? Entonces, déjenme presentarles otra analogía que a mí me gusta mucho. Si ustedes se meten a la página de la OMS, van a encontrar que la OMS opina que la causa fundamental de la obesidad y el sobrepeso es un desbalance energético en las calorías que se consumen y las calorías que se gastan. Vamos a echarle los ojos de Bradford Hill o los criterios de Bradford Hill a la hipótesis de la OMS como para la causa de la obesidad y el sobrepeso en el mundo. Y este es un estudio que se hizo hace ya algunos años, de hecho en el laboratorio en donde hice el doctorado, en donde lo que ellos están presentando aquí es la curva de acumulación y liberación de grasa en el tejido adiposo a lo largo de un día. Entonces aquí tenemos 24 horas. Y lo que ustedes ven en la gráfica es que si los números son, estos son ácidos grasos marcados con carbono 13, entonces lo que ustedes ven aquí es que si los números son positivos, eso quiere decir que esa grasa se acumuló. Y si los números son negativos, eso quiere decir que esa grasa se gastó. ¿Por qué la presento? Pues porque esencialmente el sobrepeso y la obesidad son acumular grasa. Es decir, la OMS está diciendo que lo que explica esta curva es el desbalance energético. Y aquí me gustaría ponerles una diferencia, o vamos a contrastar dos hipótesis diferentes. Una es la hipótesis de la OMS, esta curva se explica por el balance de calorías. ¿Y hay evidencia experimental de eso? Híjole. No me voy a meter en los temas metabólicos, pero la que hay es muy mala. ¿Hay coherencia? Pues no falla en contradecir el conocimiento establecido porque es el conocimiento establecido. Esa es la hipótesis que ha sido predominante por las últimas décadas. ¿Es plausible biológicamente? También eso es cuestionable. No tenemos un receptor de calorías. Tampoco podemos decir que, a ver, ¿en qué momento la adipocito se pone a hacer sumas y restas de cuánto entró para decidir si acumula o gasta grasa? ¿Hay temporalidad? ¿La causa precede al efecto? Eso no lo sabemos. Y de hecho, vamos a... Bueno, de hecho es falso. Ya se mostró que es falso. ¿Hay consistencia? O sea, no tenemos... Si quisiéramos ver con ojos de Bradford Hill esta causalidad, pues nos cuesta trabajo. El ejemplo que tienen aquí es una analogía que ha puesto Gary Taos muchas veces sobre las personas que tienen lipodistrofia. Pues estas personas están expuestas al mismo balance de calorías todos los días. ¿Cómo explicamos entonces que una parte del cuerpo acumule más grasa que la otra? O sea, si todo el cuerpo se expuso a la misma, entonces, ¿qué pasó con los adipocitos de aquí? ¿Estos hacen mal sus sumas y restas? ¿O qué es lo que... ¿Cómo es posible que si tengo el mismo balance energético esté engordando más de un lado que del otro? O sea, sería... Obviamente no es razonable pensar que el balance energético es uno del ombligo para abajo y otro del ombligo para arriba. Entonces, ahora vamos a analizar una hipótesis alternativa, que es que la insulina es lo que me explica la acumulación de grasa. ¿No? Y entonces vemos que... O sea, evidencia experimental, de hecho, pues se está trabajando en ella todavía. La coherencia... Ya hay algunos estudios que contradicen el modelo del balance calórico. ¿Es plausible? Sí. O sea, nadie va a dudar que la insulina molecularmente hace que acumule en grasa. Hay analogía con ejemplos previos porque los pacientes que usan insulina engordan más. Aquí sí vemos cómo sí hay evidencia de que la curva de insulina precede la curva de acumulación de grasa, etcétera, etcétera, etcétera. Este es un approach para ver causalidad. ¿No? O sea, no me voy a meter en el debate metabólico. Pero lo que quiero mostrarles es cómo... O sea, imagínense cómo para cada punto necesito varios estudios, ¿no? O sea, y de hecho, no he llegado a una conclusión. Entonces, me siento un poco como el pavo en donde tengo un chorro de información, tengo un chorro de datos, tengo un chorro de estudios y la verdad es que no estoy como totalmente convencido de una de otra. Bueno, yo sí estoy más convencido de esta que de la otra. Pero, pero, o sea, este análisis de causalidad está requiriendo muchos estudios y como que pareciera ser más complicado de lo que debería ser. Déjenme ponerles otro ejemplo de análisis de causalidad. El VIH causa SIDA. A ver, nadie razonable lo duda. Pero en su momento, gente muy reputada lo dudó. Peter Duesberg fue una de las primeras personas que demostró que los virus pueden causar cáncer, en concreto, en aves. Y en una revista muy reputada, tenemos un poquito lo que nos pasaba con los criterios de Light, en una de las revistas de ciencia básica más importantes del mundo, una de las vacas sagradas más importantes del mundo sobre virus, opinaba que, ¿no? que lo que nosotros veíamos entre el SIDA era simplemente, el SIDA y la infección por VIH era simplemente correlación, no era causalidad. Y, o sea, a ver, si gente inteligente y reputada y probablemente bien intencionada se confundió con eso, ¿qué es lo que pasó? O sea, lo que quiero es empezarles a desarrollar una intuición de cómo sé cuando están en frente de una relación causal y cuándo no. Si no tiene que ver con el tipo de datos, con el tipo de estudios, con los criterios de Bradford Hill, lo que espero haberlos convencido es de que los criterios de Bradford Hill no son suficientes para afirmarme si hay algo causal o no. Existen estas otras matrices de causalidad que se usan más que nada en lógica y en filosofía, pero la diferencia entre causa necesaria y causa suficiente, ¿no? A ver, por ejemplo, ¿es necesario y suficiente tener priones para que me den forma de Custon y Jacob? Sí, ¿no? ¿Es suficiente una guillotina para que me corten el cuello? Sí, ¿es necesario? No, no pueden cortar el cuello con una espada. ¿Es necesario y suficiente tener micobacterias para que me dé tuberculosis clínica? No, ¿no? O sea, puedo tener tuberculosis y no tener una enfermedad manifiesta. Pero, sin embargo, sí es necesario que sea esa micobacteria para que lo que me dé sea tuberculosis. Y no necesito, por volver a la tabla que se acababa de presentar, fumar para que me dé cáncer de pulmón. Hay gente que le da cáncer de pulmón y nunca fumó. Hay gente que fumó y no le da cáncer de pulmón. ¿No? O sea, esta matriz de si es necesario y suficiente nos da un poquito más de pistas. ¿Por qué? Porque, de hecho, es una forma distinta de presentar, más bien, los criterios de Koch un poquito intentan corroborar esta matriz. Los criterios de Koch son esta serie de tres criterios para decir que un microorganismo causaba una enfermedad y los propuso Robert Koch. Y postulan que el agente que se cree que es causal tiene que aislarse en cada caso de la enfermedad que no se debe de encontrar casos de, de, o sea, este agente no debe de encontrarse en casos de otras formas de la enfermedad cuando no es patogénica y que se debe de poder de reproducir en un laboratorio. Entonces, una de las historias más famosas sobre los postulados de Koch es como Robin Warren se auto-inoculó el licobacter Killary para demostrar que los, que esta bacteria causaba úlceras estomacarias, ¿no? O sea, Barry Marshall ya había encontrado a este agente, a esta bacteria en las biopsias y ya, y ya, efectivamente, ya había encontrado, había no encontrado este agente en otras enfermedades y, como faltaba completar el tercer postulado, se auto-inoculó con el co-bacter pylori, o sea, se hizo una endoscopía, demostró que no tenía úlceras, se auto-inoculó y luego se hizo otra para demostrar que ya tenía úlceras y cumplió con estos postulados. Entonces, a ver, fíjense lo que quiero continuar con el hilo, como, a ver, pareciera que para infectología no necesito los criterios de Bradford Hill, ¿no? O sea, aquí parece que está más sencillo. ¿Puede ser más sencillo todavía? Sí. Vamos a poner a comparar a, bueno, este es Bradford Hill con este es Francesco Reddy, que, si se acuerdan de la prepa, es quien hizo este experimento en donde teníamos un pedazo de carne y un, o sea, dos pedazos de carne, uno lo tapó, el otro no tapó, y entonces demostró cómo en el pedazo de carne que estaba tapado no le salían larvas y en el que estaba destapado, sí. Es decir, Francesco Reddy derribó el dogma central de la biología de su tiempo, que es que la vida puede aparecer de materia inerte, con un estudio que tenía una muestra, un tamaño muestral de uno por grupo, sin hacer un solo análisis estadístico, sin utilizar una sola prueba de hipótesis, sin calcular la P, sin demostrar si su distribución era normal, sin nada por el estilo, ¿no? Sin cumplir la pirámide de los estudios y sin utilizar los criterios de Bradford Hill, no había nacido. fíjense cómo pudo derribar la idea más importante de la biología de su tiempo con un experimento tan sencillo. ¿Por qué? O sea, ¿por qué pudo derribar una asociación causal con algo tan sencillo? Porque la causalidad, insisto, no tiene nada que ver con ese tipo de cosas. Este es un libro que les recomiendo muchísimo, es Judea Pearl, a quien ya les mencioné previamente, escribió Judea Pearl y Dan Mackenzie y Judea Pearl propone una escalera de causalidad. O sea, primero tenemos ver asociaciones, las cosas que vemos y entonces observamos que cosas cambian en direcciones similares y eso no es suficiente. Luego hacemos intervenciones en donde nosotros metemos la mano, por así decirlo, en un proceso y entonces vemos si las cosas cambian y esto ya es, no es ver, sino ya es hacer y un ejemplo de esto, por ejemplo, sería me tomo una aspirina, mi dolor de cabeza mejora, este, qué ocurre con mi dolor de cabeza si me tomo un cigarrillo, ¿no? Entonces puedo decir que, ok, la aspirina causó que se me quitar el dolor de cabeza. Pero otro tipo de análisis son, y el verbo que le dicen en esa escalera es imaginar, es el análisis contrafactual, que es un poquito como preguntarse qué hubiera pasado si yo hubiera hecho o si yo hubiera retirado. Es decir, ¿fue la aspirina lo que me quitó el dolor de cabeza o se quitó solito? ¿No? Y por hacerles un poquito más intuitivo este análisis, vamos a hacer una pequeña parábola también. Imagínense que salen de su guardia, ¿no? Están cansadísimos, no tienen ganas de cocinar y entonces pasan por alitas. Las recogen, van camino a su casa pero de repente ocurre un accidente cósmico y este accidente cósmico los transporta a un universo paralelo en donde hay seres humanos también que sí tienen cierta tecnología pero no están muy avanzados en ciencia, son una población como agrícola y ganadera y saben estadística pero no mucho más y ellos tienen datos recolectados todos los días de cómo el sol hace que la agricultura sea posible y como tienen datos en donde el gallo hace que el sol salga pues el gallo evidentemente es una deidad y en este mundo paralelo los gallos son venerados como dioses porque hacen que el sol salga y por lo tanto la vida posible y acuérdense que pues ustedes traen un par de gallos o potenciales gallos descuartizados y sazonados con salsa bufalo esto evidentemente es un delito gravísimo en este mundo paralelo y como los encontraron con dos con gallos sazonados pues la inquisición de este de este mundo paralelo quiere su cabeza la pregunta la pregunta aquí es como los convencemos de que los gallos no hacen que salga el sol como salvan su vida convenciéndolos de que no hay una relación causal entre los gallos y que salga el sol la respuesta que por supuesto conocen es de hecho un análisis contrafactual eso es justo lo que les quiero decir que tal que le tapamos los ojos al gallo o que tal que encerramos al gallo en un lugar oscuro y el sol va a salir de todos modos el análisis contrafactual es y si no me hubiera tomado la aspirina a lo mejor el dolor de cabeza se me quita de todos modos y aquí quiero mencionar por una vez más dimensionar o proporcionar adecuadamente la utilidad de un ensayo clínico un ensayo clínico no sirve para encontrar relaciones causales un meta análisis y una revisión sistemática no sirven para encontrar relaciones causales los estudios nos sirven o sea los estudios clínicos en general nos sirven para encontrar relaciones causales ¿por qué? porque existe esta falacia muy famosa en lógica que se llama post hoc ergo procter hoc en la que a ver si un gallo cantó y el sol salió entonces el sol o sea es la falacia que consiste en creer justo esto el gallo cantó el sol salió por lo tanto el sol perdón el gallo hizo que el sol saliera me dolía la cabeza me tomé la aspirina entonces la aspirina hizo que se me quitara el dolor de cabeza es lo mismo fíjense cómo si la misma lógica se puede utilizar para argumentar o sea si la misma lógica que respalda que su tratamiento funciona pudiera ser utilizada para respaldar que los gallos hacen que el sol salga necesitan mejor evidencia no porque un estudio haya mostrado que un tratamiento obtuvo beneficios clínicos quiere decir que ese tratamiento causa mejoría los ensayos clínicos casi siempre están más bien midiendo o buscando eficacia no relaciones causales entonces piénsenlo de esa forma cuando alguien venga y les diga este medicamento o este tratamiento causa estos beneficios pregúntense si la misma línea de pensamiento pudiera ser utilizada para defender que los gallos causan que el sol salga en palabras de Donald Rubin que es uno de los estadísticos que más están investigando sobre nuevos modelos de causalidad no hay causalidad sin manipulación yo no puedo decir que hay relaciones causales si no manipule contrafactualmente la relación causal que estoy buscando lo que quiere decir es que pasa si la pongo que pasa si la quito la encuentro cada vez ese efecto lo encuentro cada vez que puse esa variable ese efecto desaparece todas las veces que quité esa variable eso es un análisis contrafactual y es lo mejor que tenemos actualmente para buscar o corroborar relaciones causales no tiene que ver con el tipo de estudio no tiene que ver con mi tamaño de muestra no tiene que ver con en donde se publicó no tiene que ver con los criterios de Bradford Hill no tiene que ver con los criterios de Koch simplemente tiene que ver con cumple o no sobrevive o no un análisis contrafactual eso es todo por esta sesión nos vemos en la que sí no tiene que ver